Uno de los trabajos más importantes que está realizando el municipio durante este año 2010 es la formación de los Consejos Locales de Desarrollo. La idea es que cada localidad genere una instancia de planificación y consulta para poder orientar de mejor manera los recursos y las inversiones con una visión de largo plazo y pensando en un futuro sustentable. Así, son varias localidades ya las que han comenzado a plantearse la forma de establecer estos Consejos de Desarrollo. En Kenuir, por ejemplo, una de las localidades que llevan más avanzado el tema, tras una primera reunión, los vecinos entendieron la importancia que tendrá este Consejo a la hora de priorizar inversiones. Actualmente trabajan en la constitución definitiva de su Consejo de Desarrollo Productivo. El alcalde Cárcamo, precisamente, durante estos días se refirió al trabajo que el municipio está haciendo en torno a estas iniciativas y su importancia a la hora de priorizar inversión y recursos. Gracias. 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 Básicamente, lo que el municipio busca es generar una instancia vecinal integrada por los entes más importantes del sector, como junta de vecinos, centro de padres, agrupaciones productivas, etc., para acudir a ellos por una orientación vecinal para priorizar recursos. Con el tiempo, esta instancia de consejo y consulta debería orientar los lineamientos del Plan de Desarrollo Comunal Pladeco, participando con su opinión y puntos de vista. Se trata de uno de los últimos eslabones de la cadena a la hora de la descentralización, ya que deja en manos de los vecinos el poder tomar sus propias decisiones a la hora de pensar en un desarrollo sustentable. Durante julio debería quedar constituido el Consejo de Desarrollo de Kenuir, mientras que en el mismo tiempo se deberían realizar reuniones informativas en el sector de la Ribera Norte, tendientes a orientar a los vecinos respecto a la inminente creación de este tipo de iniciativas, también en ese sector.